Te saluda Richard Arauz. Para usted que está buscando la pinca ideal, te presento esta propiedad. Con excelente calidad y divisiones de cercas eléctricas y alambre de púas. Muy buenas aguas de tres nacederos. En cada correro tiene su respectivo tanque de agua con un flotador. Energía eléctrica, carreteras a la casa. No busques más. Hermosa, ¿verdad? Escríbeme o llámame al número que le aparece en el video o toca el link que está en la descripción del video que te llevará directo a mi whatsapp. Y suscríbete al canal y activa la campanita para cada que suba una pinca ser el primero en verla. Si le gustó la pinca pero no cumple las características que está buscando, compártela para que otras personas que andan buscando pinca puedan verla. Y escríbeme o llámame para ayudarlo en el proceso de la búsqueda de la pinca ideal. Espero tu mensaje o tu llamada.